Carreras UOH, ¿cuál es para ti? Enfermería. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa de entrevistas. Hablaremos con Jessica Olates, su jefa de carrera. Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, muy contenta. Gracias a usted por estar aquí. Si estás pensando escoger esta carrera, ¿qué es lo principal que debes tener en cuenta? Bueno, lo principal es que esta es una carrera científica, pero también humanista. Es una carrera que desarrolla tanto el conocimiento teórico-científico, pero también habilidades prácticas, pero también hay un tema de desarrollo personal, el desarrollo de habilidades de comunicación y otro tipo de competencia, no solamente estudiar esa clase nuestra, sino que también el desarrollo del autoconocimiento, por ejemplo. Perfecto. ¿Con qué instancias de aprendizaje cuentan las y los estudiantes de enfermería en la UOH para enfrentarse a situaciones más reales? Bueno, más reales partimos acá en la universidad con actividades de simulación. Usamos bastante metodologías como, por ejemplo, pacientes simulados, que son actores y actrices que desempeñan un rol y nuestras y nuestros estudiantes interactúan simulando, cierto, este escenario más real. Y luego, cierto, también tenemos en los espacios de prácticas, por ejemplo, en la comunidad, en espacios de atención primaria, pero también en hospitales, por ejemplo, hospitales de la región. Bueno, tenemos San Fernando, tenemos Rengo también, San Vicente, también estamos en distintos Cefam de la región, Cefam de acá de Rancagua, en Las Cabras. Estamos en toda la región. Sí, porque somos una universidad regional. Y también es importante destacar que tenemos vinculación con espacios clínicos, por ejemplo, que son también privados, porque la idea es que nuestras y nuestros estudiantes sean enfermeras y enfermeros con una mirada también más amplia. No exclusivamente del ámbito privado, porque la realidad de nuestro país, cierto, también incluye el ámbito público y privado. Así es. ¿Y cuál es el rol de la Universidad de O'Higgins en la formación de profesionales líderes y comprometidos con la excelencia en la atención en salud? Bueno, primero el rol de la universidad es generar ciertos espacios que permitan que nuestras y nuestros estudiantes tengan una formación integral. ¿Ya? Generar espacios de diálogo, generar espacios de desarrollo de pensamiento crítico. ¿Ya? Porque primero nuestras y nuestros estudiantes tienen que ser capaces de evolucionar en su conocimiento. ¿Ya? Y como segundo punto importante, esta es una universidad regional enfocada, ¿cierto?, en el desarrollo de la región, con un enfoque regional y la mayoría de nuestras y nuestros estudiantes son de la región y también nuestros docentes. Entonces, conocen muy bien el territorio. La realidad. Exacto. Entonces, también, por ejemplo, tenemos un sello muy interesante que es el sello rural. La enfermería y la salud rural. Se conoce bastante durante la formación la ruralidad y eso no es tan habitual. Entonces, nuestro rol como universidad es relevar el conocimiento de la región, de esta región y comprender el funcionamiento también de salud que tienen las regiones. Muchísimas gracias, Jessica. Y quisiera que sea llamado a estudiar en la universidad. Bueno, les invito a revisar, ¿cierto?, por un lado, el perfil de egreso que tiene nuestra universidad y ojalá también interactuar con algunas de nuestras y nuestros egresados o estudiantes de enfermería también para que conozcan desde su propia vivencia qué significa estudiar en su propia región, en la región de O'Higgins y en esta universidad. Porque tenemos un sello especial, tenemos características muy especiales. Ya nos estamos posicionando y nos posicionamos como una carrera que forma enfermeros y enfermeras, ¿cierto?, con un sello de humanización del cuidado. Muchísimas gracias, Jessica. Y nos vemos en un próximo capítulo de Carreras UOH. ¿Cuál es para ti?